Y aquí seguimos haciendo programas de televisión Y el día de hoy estamos, bueno, engalanados Porque ya tenemos un nuevo mejor amigo Un nuevo mejor amigo que nos viene a obsequiar Con sus temas, sus preocupaciones Y el día de hoy, sirenas ¿Sirenas? Exactamente, es lo que nos va a platicar hoy Alejandro García Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, César, pues muchas gracias por otra vez la invitación Estoy muy, muy feliz de estar aquí de nuevo Y pues sí, son preocupaciones, virtudes Y pues vamos a platicar de ellas En nuestro programa que tuvimos aquí Sobre la colonia industrial Damos una introducción De tus múltiples aficiones Sí, sí, claro Preocupaciones y desvelos Entre ellos las sirenas Que fueron mencionadas así de filón Sí, sí, sí Y bueno, pues ahorita la idea sería un poco Ahondar sobre ellas Mira, yo creo que las sirenas Al igual que muchos elementos de la cultura griega Nos llegan a veces como esporádicamente O los vemos y no hacemos más hincapié Por ejemplo, la conocemos la sirena en la lotería ¿Cuántas veces cuando jugamos lotería No aparece la sirena? Aparece el diablito Aparece demás Exacto, exacto El mismo término de sirena cuando aparece una ambulancia Bueno, el término de sirena La sirena Pero las sirenas yo creo que nos pueden explicar Muchas cosas de la cultura y del arte A mí me gusta mucho el arte Y me interesa mucho que podamos platicar de ello Te pongo un ejemplo un poquito alejado de las sirenas En Palacio Nacional Encontramos en el patio principal de Palacio Un Pegaso Es la figura mitológica que es un caballo con alas Uno lo ve, la fuente es agradable, es bonita Y bueno, ¿qué significa? Si recordamos que en el siglo XVIII Los criollos, los españoles que han nacido aquí en América Quieren una idea de independencia Ellos tomaron como el símbolo al Pegaso Porque el Pegaso era como una idea de volar De liberarse Ajá Entonces más o menos la sirena sería como esto La sirena tiene otras diferentes acepciones a través del tiempo Y es lo que quiero que platiquemos hoy un poco Por ejemplo Originalmente las sirenas no son como las ubicamos actualmente Déjame, tengo ahí tantitito Sí, sí, claro Para remitirme a la idea que tenemos sobre las sirenas de manera común Claro Una mujer Hermosa de facciones Sí Tentadora a lo sumo Claro Y sobre todo mitad pez Seductora De la cintura hacia abajo Tiene cola de pez Y de la cintura para arriba Una mujer seductora Seductora Pero originalmente no eran así Por ejemplo, si gustamos ver unas imágenes que traje hoy Por ejemplo Aquí nos la van a poner De este Acá, perdón Si podemos verlo Bueno, esta criatura mamífera que vamos a ver Que se llama manatí El manatí justamente Acá Del otro lado Del otro lado Esa que está ahí El manatí Ese que está allí El manatí que es muy simpático Porque lo puedes ver aquí Este es el origen de las sirenas en cierta manera Aunque no lo creas Es un mamífero acuático de la familia Dugongos Una de sus especies extinguidas Todavía conservamos manatís Estos en el mar Mediterráneo En la zona de África A lo lejos Con mucha imaginación Pero sí lo hacían Con mucha imaginación Los marineros pensaban Que eran mujeres Que alimentaban a sus hijos Porque las sirenas Efectivamente son mujeres Que están Con los hijos Y el manatí Que es mamífero Precisamente acunaba A sus crías Y los amamantaba A lo lejos Con mucha imaginación Para ir a acceder A la idea de la sirena Oye, es que eso es maravilloso Nos da una idea De cómo Los hombres en la antigüedad Interpretaban A partir de su cosmogonía Claro Las cosas que en la naturaleza Se observan Un manatí Un manatí Sería Otro origen de las sirenas Es este Las sirenas Originalmente En la cultura griega clásica Eran pisiformes ¿Qué significa esto? Dos pies Que tenían dos pies Pero de aves y garras Era Y más Se resonaban con cultos funerarios Se relacionaban con ritos mortuorios Y muchas veces Con símbolos de la maldad Eran sirenas Estas son las sirenas Que en un libro Que yo creo que Los compañeros han oído hablar Que se llama La Odisea En la Odisea Prácticamente Odiseo Las famosas sirenas Queda capturado En la isla de las sirenas Son atraídas por su canto Porque según la tradición Las sirenas son hijas de las musas Por eso tiene como Gran virtud del canto Pero Eran sirenas de este tipo Y eran sirenas malvadas Muy malvadas Es más Ahorita vamos a ver Nuestras imágenes Llega un momento En que se pensaba Que las sirenas Devoraban a los hombres En esta Mira que tenemos aquí En la vasija En la vasija griega Precisamente podemos ver A Odiseo Captura Bueno Atado al mástil De su embarcación Ahí se les ve justamente Como buen mito Habrá que cuestionarlo Porque según esto Odiseo le pone cera De este Cera a sus este Para que no ven A sus oídos A sus oídos Y a los que van navegando Con él Para que no vengan Lo que no se preguntaría Es como consiguieron La cera en el Mediterráneo Pero bueno Otra vez se preguntaría Una vez que Estaban bastante molestos Por los marineros Para quitarse la cera De los oídos Pero lo que sí es interesante Es que vean por ejemplo Odiseo está atado Al mástil de la embarcación Desesperado por saltarse Y ir atrás de las sirenas Pero la sirena Que va bajando Es una sirena Con elementos de ave Es decir Son sirenas malvadas Que se comían a los humanos Los devoraron y demás De aquí lentamente La idea de las sirenas Va modificándose Y sobre todo Se va a gestar más En la edad media En la edad media Recordemos que La iglesia católica Es el gran puente Entre la cultura griega clásica En la edad media La iglesia Va a darle un símbolo Completamente diferente A las sirenas Por ejemplo El mito de las sirenas Es un mito universal Es un mito que ha pasado A muchas culturas Es incierto su origen Muchos dicen que Nació de una batalla Entre Hércules Y el dios Aqueo Precisamente al romperle Sus cuernos Salen gotas que emanan Y fertilizan la tierra Y surgen las sirenas Otros dicen que surgen De las musas En fin Lo cierto es que Las sirenas En la edad griega clásica Son monstruos Monstruos que se relacionan Con hidras Con esquilo Con lo tipo de Seres fantásticos Del momento Pero que en la edad media La sirena Por ejemplo Si gusta aquí otra imagen Va a adquirir lentamente Otra connotación La sirena va a conservar Sus virtudes de maldad Pero va a cambiarse lentamente A forma pisiforme No es tan rápido No es tan rápido La edad media En la edad media La que precisamente Lo va a este ¿Así estoy bien? ¿Sería el otro? ¿Sería el...? Aquí estamos de acá Exacto Aquí ya Este es un grabado Por ejemplo Es del arca de Noé Simbólicamente Ahí aparecen las sirenas Ahí ¿Ya viste? No subieron al arca Porque Por razones obvias Recordemos que en el arca Solamente los animales Terreses y permitidos por Dios En este caso Las sirenas Y otros animales No subieron Se quedaron abajo Pero bueno Como sabían No les importó mucho El diluido Aguantaron Estuvieron tranquilamente Ahí con ellas Lo cierto es que En la edad media La sirena Y aquí hay otro significado Aquí hay el significado De perdición y seducción Para el hombre Para el hombre Que puro y castro Déjame Déjame Enlazarlo allí Porque estamos hablando Ya de tradiciones culturales Sí Lejanas Estamos brincando Desde Grecia Hasta la edad media Y la persistencia De la idea De maldad Y que retoma La tradición Católica Claro Que en ese momento Católica Que se está conformando Estamos hablando Un poquito antes De la decisión De la iglesia romana De occidente Y todo lo demás Claro, claro Estamos hablando De una tradición Milenaria Milenaria Completamente de acuerdo Por ejemplo En la actualidad Tenemos elementos de sirenas En películas comerciales Sí, sí Por ejemplo De nuestra generación Tu me dio La película Splash ¿Te acuerdas? Sí, claro Recientemente Hubo una serie Que se llamaba Mi amiga la sirena Que duró bastante tiempo Duró dos, tres temporadas Actualmente Amanda Hawking Sacó una tetralogía Son cuatro libros Bastante voluminosos Sobre la sirena Canto de mar y todo Es decir La sirena sigue permaneciendo Es uno de los pocos mitos griegos Que permanecen Y se han permeado En la cultura popular A mí me interesa Era, bueno La sirena ¿Cómo ha ido evolucionando? Ya partimos De que en la Antipagrecia Es un indígena Completamente híbrido Son seres mitológicos Con elementos de pez De ave Símbolo de maldad De destrucción al hombre En la Edad Media Va cambiando su figura Va adquiriendo una figura Más pisiforme Pero también adquiere Otra virtud muy importante La seducción Es cuando aparece Lo que tú me señalas En la primera vemos Son sirenas realmente espantosas De engarras y demás Son como depredadores Depredadores Absolutamente Precisamente Elena de Troya Platican una de esas Y se lamenta Y pide que las sirenas Lleguen y pasen como monstruos En una tragedia de esquilo Y posteriormente En la Edad Media La sirena adquiere La figura de seducción Seducción hacia el hombre puro Entonces ya tiene otro sentido No son las aves Que vienen sobre nosotros A tomarnos con sus garras Vienen de una manera sensual Sensual A través de los sentidos Nos vienen a seducir Si, recordemos que en la iglesia Muchos elementos No son tan conocidos Como en la actualidad Por ejemplo Tú y yo nos reímos ahorita Está bien Pero en la antigua Edad Media La idea de reír Era símbolo de pecado No se desconozca Entre el Manalco Es una capilla Que está cerca de aquí De la Ciudad de México Entre el Manalco Aparece un mono Un mono que está amarrado Con unos grilletes Nos preguntarán por qué Bueno, porque el mono Se relaciona con la maldad Porque el mono se ríe El mono suelta la carcajada Y el hombre no viene a reírse Según la Edad Media La Iglesia Católica Venimos a sufrir En este caso La sirena Que es símbolo de seducción No puede ser un símbolo De belleza Nada más Sino está tentando Sino está tentando al hombre Para llevarlo a las profundidades De la maldad Y de la tentación Y la sirena Adquiere otra virtud También en la Edad Media El espejo El espejo Es símbolo de vanidad La vanidad El espejo Es símbolo De que la mujer Está seduciendo al hombre A través de su belleza Y un elemento Que permanece En la antigua Grecia Es el canto Que es uno de los elementos Fundamentales del culto a las sirenas O de la tradición de las sirenas El canto a las sirenas Es maravilloso Especialmente Cuando usábamos la imagen Odiseo es atrapado Por el canto de las sirenas Ya cuando la ves Ya se espanta Pero primero es atrapado Por el canto de las sirenas El canto de las sirenas Se mantiene Por eso la sirena Se mantiene como la ambulancia Porque es el sonido El unular Es la relación La idea de que Cuando dices Escucha la sirena Aquí viene la ambulancia Ahí vienen los bomberos Ahí viene el sonido Ahí viene el ruido Que es el sonido Que envuelve a las sirenas Mira, en el arte Es algo maravilloso El símbolo de la sirena La sirena adquiere un símbolo Que tratamos de maldad En la Edad Media Pero ese símbolo Se va diluyendo lentamente Y viene aquí Lo más importante Que es la parte Que queremos platicar ahorita Es la relación Que tienen con México ¿Qué relación se da con México? ¿Qué relación se da De la sirena En nuestras culturas? Bueno, en primera Cristóbal Colón Cuando llega a su primer viaje En 1492 Se encuentra unas sirenas Los manatis Sí, claro que sí Se encuentra Tenemos un grabado aquí Hay varios grabados El mismo Este que está de aquel lado Sí En el diario del almirante Cristóbal Colón Precisamente platica Que se encontró A unas sirenas Las cuales él mismo dice Bastante feas Casi de decir Claro Eran unos manatíes Que andaban nadando cerca Y bueno Pero lo importante del asunto Y hay un libro maravilloso Había sirenas Es del Hay un libro maravilloso De Luis Wegman Que se llama La herencia medieval en México Este libro nos remite A que muchos de los mitos griegos Van a pasar a nuestra cultura Sí A la cultura que va a ser Obviamente Nueva España Un ejemplo California ¿Por qué se llama California? Porque cuando empezaron a explorar Los españoles Ellos creían que era una isla Obviamente era la isla La península Pensaban que era una isla Donde vivía la reina Calafia Que según la tradición griega La reina Calafia Era la gran reina de las Amazonas De ahí viene el nombre de California Obviamente el río Amazonas Porque eran las mujeres amazonas Que luchaban y demás Y la sirena Va a llegar también A nuestra cultura de Nueva España Pero va a llegar Con un elemento diferente El canto Es decir En Nueva España Realmente la sirena No se convierte en un símbolo de maldad Sino en un símbolo Más bien como de tentación Pero también de canto Hay una pintura Que a lo mejor ustedes la conocen Valdría la pena que la fuéramos a ver Está aquí en el Museo Nacional de Arte Sí Es una pintura realizada Aquí está la portada de este libro Que es una novela Que yo hice sobre sirenas Es de Baltasar de Chavivía Esta pintura se llama La Virgen de la Sirena Es una pintura de 1620 En la parte de hasta abajo Nomás que el diseñador Hizo el realizamiento de la sirena ¿Qué relación habría? No se preguntaría ¿Por qué una virgen Una virgen Tota pulcra Se llama Tota pulcra Porque tiene todos los elementos De la Asunción En el caso del espejo Que ilumina la escala de David La torre de sabiduría Y demás ¿Por qué abajo hay una sirena? Hay una sirena Parece una antítesis Exactamente Entre la maldad Esa es la idea Más grande Y la pureza Esa es la idea Porque tenemos ahí Subliminado a la idea De la mujer Como lo más hermoso Que es María Recuerden que Tota pulcra Es completamente hermosa Es más La misma virgen María Está con un manto azul El manto azul Se relaciona con sabiduría El blanco con pureza Y está pisando Con sus pies Muy suavemente En la parte de abajo A un demonio Que se relaciona Con la sirena En este caso La sirena sería El símbolo de la maldad Que obviamente Viene de la antigüedad media Y pasa aquí Pero Para nuestra cultura Nueva España La sirena se va diluyendo Y ya no aparece Como símbolo de maldad Sino lentamente Se relaciona más Bueno aquí Podemos verlo mejor El cuadro En esta parte Acá podemos ver Mucho mejor el cuadro Digo yo insisto Que lo podamos conocer Está aquí En el Museo Nacional de Arte Está en la sala En la sala de arte De Nueva España Es un cuadro bellísimo En lo que se llama El manierismo El manierismo Es una explicación Del arte Este Renacentista Son pintores De muy buena calidad Es de Balthasar De Chavivía Colores muy hermosos Muy intensos El cuadro es bellísimo Es más Dos metros Más o menos Mide el cuadro Pero aquí parece Precisamente Demostrado Cómo está la virgen Pisando a la sirena Sin embargo Con el tiempo Te decía La sirena lentamente Va a evolucionar Hacia la idea Del canto Por ejemplo Este cuadro La foto Es muy mala No porque el editor Ni el diseñador Ha sido malo Sino porque es realmente Un ejemplo De una pintura Esta la publicó Artes de México No he encontrado El original Es del siglo XVIII Es una monja coronada ¿No ustedes recuerden Que en Nueva España Las mujeres tenían Tres destinos Muy marcados Si eran hijas mayores No sé quién Las compañeras Quien de ustedes Sean hijas mayores Hijas Hijas mayores Hijas mayores Su destino Era casarse Punto A los 14 o 15 años Y tener como unos 5 o 6 años A la edad de ustedes Sí Era casarse 14 o 15 años Ya se quedaron chicas Las hijas Segundas Tercerias Porque los papás Tenían que dar la dote Que era una cantidad Muy fuerte Que tenía que aportar el padre Tenían que entrar A un convento de monjas Aquí en la Ciudad de México Había 22 conventos de monjas Y entraban a los 14 años Y no salían ni muertas Se enterraba ahí mismo Exactamente Ahí mismo se enterraba Hay 22 conventos de monjas Aquí en los cuantos pasos ¿Sabes dónde está Bellas Artes? Ahí estaba un convento de Santa Isabel Al lado a dos cuadras Está el convento de la Concepción Muy deteriorado Pero en la Concepción Era el convento más rico De Nueva España Había conventos Para gente de clase media Ricas En fin Y había conventos Para mujeres Que acababan el tercer destino Ser barraganas La prostitución Es el convento de las recogidas Que está por Venustiano Acarranza En ese convento La gente aportaba dinero Para que las mujeres Que se acaban a la prostitución Pudieran entrar Y ya Quedar como monjas Y demás Este cuadro precisamente Si quieren lo volvemos a ver Representa a una monja coronada Se llaman monjas coronadas Porque en la cena En la ceremonia De este De ingreso al convento Se le hacían Unos trabajos hermosísimos De flores En esa parte Ya puedan ver un poquito Como se hacían Como una corona de flores Ajá Azares y demás Pero en la parte de abajo Se ve una sirena Sí, claro Pero está vestida La usanza del siglo XVIII Voy a señalarla Perfecto Aquí está Está vestida la usanza Del siglo XVIII Trae maquillaje También está coronada Está coronada Trae su corona Trae su lunarcito coquetón Y trae su guitarra Las sirenas Van con la moda De la época Van con la moda Porque en este momento La sirena ya no es un símbolo de mal Es decir La primera pintura que vimos Que fue esta del siglo XVII Claro, sí Hay símbolo de maldad Dos siglos después La sirena aparece Acompañada de una monja coronada Pero con una guitarra ¿Qué significa eso? La música La música, exacto La sirena se convierte En el símbolo de la música Es más Los que saben Hago de guitarra Es más Hay una de las claves Que solamente es sirena Las claves de música Entonces la sirena Adquiere otro significado Vamos analizándolo En la edad En la iglesia antigua La maldad La maldad El símbolo de destrucción La sirena como una ave Malvada y todo eso En la edad media Símbolo de maldad también Pero seductora Hasta el grado Que los padres Anadaptizaban Por ejemplo Decían que no despejarte Con las sirenas Y se relacionaban Con la prostitución Pues se llamaba Sirenas menetrices Sirenas prostitutas Llegan a Nueva España Todavía un poquito de oleaje Esa idea de maldad Sí Cristóbal Colón encuentra Sus manatís por ahí Pero ya Dos siglos después La sirena aparece ahora Como un símbolo de música Pero Pero que Eso es una revolución Sí Va cambiando Porque efectivamente La sirena Se le quita Todo símbolo de maldad No se desconozcan O hayan ido Al Museo de la Ciudad de México O unos cuantos pasos de nosotros El antiguo palacio De los Santiago de Conde de Calimaya Entrando ahí Hay una fuente Y en esa fuente Está una sirena Tañendo su guitarra Igualmente Si vamos aquí Bueno Sería un poquito más lejos Hacia San Ángel En la Casa del Risco Igualmente entramos Y encontramos una sirena Tocando su guitarra Para el siglo XVIII Los criollos Que no les gustaba mucho La violencia Ni la sangre Van haciendo que la sirena Adquiera un símbolo Más bien como de algo Relacionado con la música Los criollos Es un espíritu Muy templado Para la idea De la sangre El barroco La violencia Pongo un ejemplo Los cristos Que tenemos aquí Nueva España Son cristos muy sangrantes Muy dolorosos Sí Impresionantes No tienen mucho efecto Hacia los criollos Hacia el siglo XVIII En el siglo XVIII Como que se va burguesando Se va dulzando La sociedad Y la sirena Adquiere este símbolo La sirena Se convierte en un símbolo Completamente de belleza Si me permite este libro Que te leo Claro que sí A tal grado que por ejemplo Este Sor Juan Inés de la Cruz En el siglo XVII Hace un poema Déjame hacer un cuento Aquí Lo separé Bueno es que Estamos hablando De una transformación Cultural Del siglo XVIII Exacto Donde la sirena Ya adquiere Un símbolo Mucho más relacionado Con la música Con la virtud De la música El poema Que hace Sor Juana Precisamente Se llama Tres letras para cantar Dice El mar le admira a sirena Y con sus marinas ninfas Le da en lenguas De las aguas Alabanzas cristalinas No hay ningún símbolo De que la sirena Sea maldad Ni sea en prostitución Es simplemente algo Hermoso que va adquiriendo Yo creo que es tan importante La sirena Porque la sirena Va reflejando El espíritu De diferentes épocas De diferentes concepciones Del arte Y de la literatura Para su momento Quiero agarrarte esa idea La sirena Como el símbolo Que representa Un punto de referencia De una época particular Exactamente Y esa Esa es Creo que la aportación Más relevante De lo que nos está haciendo ahorita De todas Una de las más importantes Porque la sirena Es el espejo En el cual nosotros Estamos viendo Nuestros miedos Nuestras aspiraciones Lo que es Mal o bueno Depende del momento En el que estamos La sirena Es el símbolo ¿Qué símbolo es el que estamos A partir de esa idea ¿Qué símbolo es el que se está Construyendo de la sirena Hoy? Actualmente Bueno Voy a tomar dos ejemplos Muy fundamentales Pero Nos sigues platicando De nos quedamos Ah bueno Ok Regresamos Regresamos En el siglo XVIII Entonces quedamos Que la sirena Se relaciona ya Con la música Por ejemplo Aquí también Unos pasos De la catedral De México En la parte de atrás Está un bar Que se llama Casa de las sirenas Porque en la parte de arriba Aparecen dos sirenas Que están haciendo Pero También en el siglo XVIII La sirena Se relaciona Con el conocimiento Esto es muy importante ¿Por qué? Porque las sirenas Cuando llaman a Ulises Le dicen Ven Ulises Nosotros daremos Conocimientos y saberes Que la gente no tiene A tal grado que Platón Precisamente relaciona A las sirenas Con la idea Del conocimiento Aquí en México El estudio de las sirenas No soy el que se dedica A estudiar a las sirenas También tenemos excelentes Con Javier Perucho He hecho excelente Antología sobre sirenas Javier Moisés Estudió las sirenas En el arte Francisco de la Mas Y demás Pero realmente El culto a las sirenas En América Latina Es un culto muy grande Muy fuerte Por una razón Se relaciona Con la idea Del conocimiento Por eso En muchas iglesias De América Latina Sobre todo en la zona De Perú y Bolivia Aparece la sirena Cargando mundos Como símbolo De conocimiento Por eso También encontramos El símbolo De la sirena Tanante Que significa esto La sirena Con escudos nobiliarios O escudos del conocimiento Para el siglo XVIII Entonces la sirena Es por una parte La idea de la música En el siglo XVIII Pero por otro lado La idea del conocimiento ¿Te das cuenta Cómo va evolucionando? Cómo ha ido cambiando Cómo la misma cultura Le va dando Diferentes acepciones Y significados En el siglo XIX Hay un excelente cuento De Justo Sierra Padre Justo Sierra O'Reilly Que escribe un cuento Maravilloso Sobre sirenas Pero aquí ya la sirena Se empieza a convertir Ya otra vez En la tentación Del hombre que atrapa Lo envuelve Lo seduce Y lo lleva a la perdición ¿Por qué? Porque en el siglo XIX Tenemos otro elemento Ya el modernismo Hacia finales del siglo XIX Tenemos el elemento Del modernismo El barroco La sirena Lo ven como algo Malvado y cruel Siglo XVIII Inicio del neoclásico Lo vemos como un elemento De la conocimiento humano Y de la belleza Y de la música Vemos por eso La moja coronada ¿Qué influencia tuvo En los procesos insurgentes? Fíjate que curiosamente La sirena no aparece En esos momentos como tal A excepción de otros elementos Del arte Por ejemplo Como podría ser La misma Virgen de Guadalupe Que adquiere dos significaciones La Virgen de Guadalupe Como símbolos insurgentes Y la Virgen de los remedios Como símbolo de los realistas Exacto Por ejemplo La guerra de las vírgenes Exacto No, la sirena más bien Se mantiene en este nivel De la música Para el neoclásico En el neoclásico Que es el arte Que venimos con ejemplos De Manuel Tosaki Con el palacio de Minería El caballito mismo y demás Más bien se queda Como elemento de adorno Pero en el siglo XIX Ahí cambia de nuevo Con la idea del modernismo ¿Por qué? Porque vuelve a aparecer La idea de la sirena Como símbolo de la mujer Que te seduce y te atrapa Te envuelve Te lleva de nuevo A la perdición Y bueno Claro, el hombre Siempre bien sufrido Y no Atrapado por la mujer Dice mi abuelo Ni las manos Pudo meter Ni pudo meter El pobre hombre Déjame detenerme aquí En lo que estamos En la última parte Del siglo XIX Porque tenemos amigos Que quieren platicar Ah, claro, claro Por favor Bueno, más que platicar La verdad es que estamos Arrobados Embobados Con toda la información Que nos están trayendo La verdad Como estamos disfrutando De esta charla La técnica 92 Martín Le está mandando Muchas felicitaciones A nuestro invitado Muchas gracias Dice Formidable información Acerca de las sirenas Las 56 También está mandando Muchos saludos Y por acá tenemos También a Geli de la 69 Las 75 Lucy en la 101 Esaú en la 103 Es Sergio de la 22 Galicia de la 26 La técnica 30 Las 56 Y Martín de las 92 Que nos acompañan En esta transmisión Pues aquí están Los saludos Este De los amigos Muchas gracias Nos quedamos A finales del siglo XIX Sí Ya en el modernismo Obviamente recordemos Que hay una revista fundamental Que es la revista moderna En esta revista Hay excelentes dibujantes De ellos Julio Ruelas Que Julio Ruelas Va a hacer un cuadro Muy pequeño Que también Me llama mucho La atención La relación Con la idea de la sirena Porque es una mujer Que está Como la símbolo De la mujer Que te atrapa Se llama Circe El cuadro Es un cuadro muy pequeño Que está en Zacatecas Donde está precisamente Un cerdo Corriendo alrededor De una mujer Semidesnuda El cerdo lleva Arriba un mono Recordemos que el cerdo Para la cultura Occidental Se relaciona también Con la idea de maldad Porque el cerdo Cuando lo asesinas Cuando lo matas Chilla de una manera Brutal A contra Completamente En contrario Del cordero El cordero Se relaciona por eso Con Cristo Porque el cordero Cuando lo matas El cordero no hace nada Simplemente es el sacrificio Del humano Pues el cordero de Dios El hijo de Dios El mono Ya platicamos Se relaciona con idea de risa El cerdo El cerdo que corredor de la mujer Y la mujer Sismidesnuda Que va a representar Así la mujer Que va a atrapar al hombre En este momento Ya la sirena adquiere Otro significado Por completo Voy a retomar más bien El significado de maldad Que va a atrapar Y bajo los poetas modernistas Amado Nervo Muchos de ellos Vamos a encontrar Muchos poemas Muchos textos Donde la sirena Ahora si se convierte En la seducción Por completo En cuanto al arte Curiosamente El arte va a representar A la sirena Ya de una manera Más voluptuosa Va a lo que tú me decías La idea que tenemos Actualmente en la sirena Una mujer con un cabello Esplendoroso Trigüeña Rojo Senos abundantes La cola de pescado Y demás Pero muy sensual Muy elaborada Las primeras que te enseñé Por ejemplo La sirena que aparecía Con la virgen Obviamente no aparece De una manera Exuberante Sino simplemente aparece En los senos En este caso no La sirena aparece Ya completamente Atractiva Destacando obviamente Los rasgos de feminidad Déjame detenerme Es que estoy pensando En la sirena Y la sensualidad Y la seducción Pero no me detengo Solamente en la seducción Sexual Quiero pensar Que estamos hablando Ya de una seducción Más completa Te quiere envolver La mente El sentimiento Claro No solamente es el cuerpo Es todo tú Eres posesión De la sirena Claro Aquí también tenemos Que relacionar con algo Mira La idea de la mujer Como espejo Y como reflejo De sensualidad No solamente se relaciona En cuanto a las sirenas Sino en cuanto a las mismas esculturas Por ejemplo Aquí caminando Y por eso es maravilloso Creo que la ciudad de México Realmente llena de misterios Secretos Y demás Caminando aquí en Alameda Encontramos esculturas Maravillosas Fines del siglo XIX Donde la mujer aparece Muy voluptuosa Amarrada Atrapada Eso juzgada Pero también Muy atrayente Esto es lo que va a hacer El modernismo El modernismo va a dar Una nueva Refinación a la sirena Como un elemento Como tú señalas muy bien Cada vez más seductor Más atractivo Que te envuelve por completo Sí, sí Muchos años después Y quiero leer un pequeño fragmento Gabriel García Márquez Hacía referencia a las sirenas Y decía lo siguiente La sirena es una criatura Que tenía de mujer Lo menos útil Y de pez Lo menos apobrechable En vista de lo cual No hubo otra alternativa Que dejársela a los poetas Las únicas personas Capaces de sacarle Algún partido A un ser Que no ofrecía Ninguna perspectiva Ni como esposa amantísima Ni como complemento Del almuerzo Interesante porque Te digo Este libro Que hicimos Con mucho gusto Originalmente Fue un proyecto Que se hizo Con el maestro José Vicente Anaya En una revista De hace muchos años Se llamaba Alforja No sigas a conocerla Una revista de poesía Que duró muchos años Lo vi, sí Y originalmente El maestro José Vicente Anaya Me pidió que sacara Una antología Sobre sirenas Esta otra antología Que tenemos aquí en la mano La amplié Es una nostalgia de sirenas Son poemas De todo el mundo Sobre sirenas Realmente es abundante Los poetas Que han escrito Sobre la sirena Han escrito De una manera Cada vez más llamativa Cada vez más atractiva Creo que Ya lo dijo un día Alfonso Reyes Hacer una antología Sobre cuentos Sobre sirenas Y poemas Sobre sirenas Es abundantísima No solamente hablo de México Hablo de muchos escritores Que han escrito Sobre ellas En Europa Es más En misma Europa Hay una ciudad Que se cree fundada Por sirenas Que es en Polonia Hay una escultura En la parte Que se cree fundada Por sirenas En su río Hay una gran tradición De sirenas En toda la zona Del medievo Y toda zona de Europa Y aquí en México También tenemos Mucha presencia De las sirenas Y aquí quisiera Ya también Ahundar En lo que platicábamos Otra vez tú y yo Dentro de toda la literatura Que tenemos De los autores Que han escrito Sobre sirenas Creo que el mayor Escritor que ha abundado En ellas Es Felipe Garrido Felipe Garrido Que ha sido un excelente Promotor de la lectura En México Que actualmente Se le conoce Por sus cuentos cortos Y además Felipe Garrido Tiene una de las series Más complejas Sobre sirenas Esta es una edición Que hicimos Es una antología De sus cuentos Sobre sirenas La portada Es de Lourdes Almeida Es una excelente fotografía Que trata sobre las sirenas También Y además Y Felipe Garrido Ha sido de los grandes Escritores que han escrito Sobre sirenas Insisto No soy el único Que se dedica a esto Javier Perucho Hizo recientemente Acabas de una antología Abundantísima De escritores mexicanos Que han escrito Sobre sirenas Sí Realmente creo que son De los mitos griegos Que han tenido Mucho mayor percusión En la cultura Mexicana Quiero detenerme allí En los últimos Dos elementos Que pudiéramos tener En esta tan agradable charla El primero El sentido mítico En términos fundacionales De lo que la cultura De occidente es hoy Creo que es un gancho Demasiado fuerte Para terminar con esto Y lo quiero enlazar Con lo último Lo que la sirena es En la cultura De hoy día De hoy en día Mira Retomo la última Pregunta primero Yo creo que ahorita Actualmente la sirena Lo primero que encuentras Es en la lotería Digo todavía en las ferias Todavía cuando vamos ahí En la lotería aparece La figura de la sirena Una sirena atractiva Coqueta Sin más allá de Lo ves Juegas con ella y demás Otros elementos Son lo que te platicaba Esta serie Que fue hace como Unos cinco o seis años Que se llamaba Mi amiga la sirena Que es una serie juvenil Duró mucho tiempo Y esos cuatro libros Que te comentaba De Amanda Hawkins Que acaba de sacar Que es una tetralogía Son cuatro libros Cantos de mar Canto de sirena Canción de cuna Que tratan sobre las sirenas Pero curiosamente Es una visión Hacia un público juvenil Porque son sirenas Muy jóvenes Muy seductoras Que se ven envueltas En una especie Como de aventuras En torno al amor Ahorita hay un excelente Y eso no lo critico Hay una excelente Explosión de literatura En torno a la explotación De elementos juveniles Digo por ejemplo Ler Crepúsculo No es lo mismo Que ver la película Luna Nueva Y todo eso Lo recomiendo más Hay un gran interés Por retomar La cultura juvenil Y en este caso La sirena Porque al fin y al cabo Aquí viene un elemento Muy importante La sirena siempre Se relaciona Como una mujer joven Una mujer atractiva ¿Sí? Hay escritores Que sí Elberto Cruz Por ejemplo Sí ha adondado En sirenas viejas Malvadas Pero casi siempre La sirena es joven La sirena Tiene otro elemento Que hemos platicado De él Que es Hans Christian Andersen En el famoso cuento La sirenita Que la versión Que vimos de la sirena La sirena Precisamente Habría que cuestionarle Y demás Pero al fin y al cabo Fue una divulgación Que tuvimos en nuestra generación Fue así como El rey león La sirenita Bajo el mar Fue fundamental Y todo esto Y te acuerdas Que eso fue un gran Acercamiento Porque mucha gente Vio a Ariel La sirena Que deja todo por amor Ahí está Estamos en el amor Ahí está El elemento fundamental De la sirena En la actualidad Es el amor O sea Las sirenas que aparecen Ahorita Las relacionamos con el amor Nada de maldad Nada de crueldad Ahí está La llave El amor Y la sirena En el día En los componentes Que están hoy En la sirena Sí tiene su componente Seductor Pero fundamentalmente Es el amor Lo que lo caracteriza Hoy día Hoy día Exactamente Hoy en la actualidad La sirena aparece Como algo Que te puedes enamorar Y seguirla Quiero leer un fragmento Bueno son cuentos Muy cortos De Felipe Garrido Son 12 cuentos Que giran en torno A un marinero Y a un profesor Ilustrado Que está en una isla Solitaria De un solo semáforo Y dice lo siguiente Lo que no me gusta De las sirenas Dijo el marinero ilustrado Acuadado en el barandal Es que son demasiado evasivas Les gusta ser libres Respondió el profesor El marinero Se dio media vuelta Y cubrió con la mirada La curva violeta del mar Libres como el piélago infinito Exclamó así De espaldas a la cantina Con tono oratorio Como el proceloso océano De faz mudable Gritó a los turistas Que paseaban por el malecón Salud camaradas Por las librísimas sirenas Berrió mientras alzaba El vaso de ron Y lo fue apurando A tragos largos Como si bebiera a la tarde Mientras se volvió A ser profesor Pero resulta Que el mar amigo Dijo al tiempo Que una sonrisa Le nacía por el lado Izquierdo de la boca El vinoso océano El piélago De rosados dedos Y se detuvo indeciso Porque tuvo la impresión De que algo había dicho mal El profesor alzó las cejas Contuvo el aliento Y hizo de lado La botella de cerveza ¿Qué dirá usted pues De la aurora? ¿La aurora? ¿A quién le importa la aurora? Y hablemos de su sirena Dijo el marinero Arrastrando un poquito De las palabras Porque el ron Bebido así Tan deprisa Se le subía El profesor alzó más Todavía las cejas Y se quitó los anteojos Y volvió a calzárselos Dígame amigo Murmuró el marinero Sin dejarse impresionar A tropezones Dígame por su vida ¿Es de veras libre su sirena? Porque el mismo mar El mar tiene límites También los tiene mi sirena Replicó el profesor Los sentimientos Las playas Los acantilados El corazón Este cuento es muy interesante Porque es lo que tú comentabas César La sirena en la actualidad Se relaciona con la idea De que yo como humano Ya no soy marinero Ya no soy odiseo Ya no soy nada Yo como humano Puedo enamorarme de una sirena Y esa es la virtud Que se está manejando Y lo que quiere hacerlo Que te lleve a otros elementos De otros senderos De seducción y de perdición Ya es tu problema Pero tú tienes la posibilidad De enamorarte De una sirena ¿Cómo le vas a hacer después? La única prueba que tengo De que una sirena Ha tenido un hijo Me la hizo de Don Rigo Tobar En una canción De los años 70 En que tuvimos un sirenito Justo al año de casado Exactamente Con cola de pescado Y cara de angelito Es la única prueba Que he encontrado En esas investigaciones De que una sirena Haya tenido un hijo Exacto Pero bueno Es otra cosa Lo importante del asunto Es que en la actualidad La sirena Ha logrado atravesar Más de dos mil años de cultura Insisto Pues me interesa mucho Que platicáramos Porque la sirena Ha logrado A diferencia de otros mitos Por ejemplo Está Esquila Está el mismo Centauro Están y demás Que no aparecen En cambio La sirena ha permanecido Ha logrado pasar De maldad Ha pasado de la idea De tentación y seducción En la edad media Ha pasado La idea simplemente De adorno De música Ha llegado al siglo XIX Con elementos modernistas De seducción Y seguimos en la actualidad Viendo la sirena Y demás Claro En Harry Potter Que los compañeros han leído Y han visto la película Aparece la sirena Como debe ser Una sirena bastante cruel Malvada Y bastante feita Que también digo Son los elementos de la sirena Uno puede tener la sirena Que uno quiera Tú puedes adquirir La sirena que tú quieras Tú puedes enamorarte De la sirena que tú quieras Nada más ten en cuenta Que te puede llevar a la perdición Pero cinco minutos En los brazos de una sirena Invale toda una vida de perdición Pues ya está Amigos, camaradas Cada quien puede tener su sirena Se puede enamorar de ella A riesgo de perderse Exactamente Pues esto fue un programa especial Dedicado a las sirenas Y fue cortesía De nuestro amigo No, al contrario Alejandro García Nos estamos viendo En el próximo programa Alejandro, tú sabes Que esta es tu casa Muchas gracias Y nos estamos viendo Yo soy César El Sensei Medrano Nos vemos y nos escuchamos Aquí en la tele Pues muchas gracias Gracias Ale ¡Gracias! ¡Fuerza secundaria técnica por la superación de México, México, México!